Buenas noches, soy Daniela Cuevas y voy a cantar Lejos de Ti de Manuel M. Ponce. Espero que les guste. Si luz es la existencia cruel, lo que me dirá, porque me faltas tú, porque me faltas tú, porque me faltas tú. Lejos de Ti, la vida es un martirio, sin alegría, sin luz. Es la existencia cruel, lo que me dirá, porque me faltas tú, porque me faltas tú. Es triste la mañana sonriente, la tarde, el cielo azul. Todo está gris y lodo en mi mente, porque me faltas tú, porque me faltas tú. Porque me faltas tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!